Todo normal, gracias a Dios, bueno, esperando a los niños nuevamente para esta segunda etapa donde todas las energías están puestas a que cada uno aprenda y potencie todos sus conocimientos al máximo. Así que los recibimos hoy cordialmente, le hemos dado la bienvenida a niñas que se han incorporado hoy también, así que gracias a Dios todo normal. En esta feliz vuelta a clases, encontrarse con esta novedad es una sorpresa para difundir y dar a conocer, estamos muy contentos, llegó un mobiliario a nivel nación de CNC Machines, Patagonia, compuesto por 15 conjuntos bipersonales de mesas, banquitos de dos y sillas. También un conjunto para el docente, un escritorio y sillas acolchadas para docente. Y compuestos también llegaron por dos pizarrones, dos pizarrones para tizas. Tenemos un aula que hemos reacondicionado, era ex depósito de la escuela y se reacondicionó con la colaboración del equipo municipal en cuanto a mantenimiento de albañilería, pintura, colocación de aberturas, puertas y ventanas nuevas. Este pedido se había solicitado ya antes de vacaciones, recuerdo fines de marzo, abril, habíamos hecho el pedido con el equipo de la gestión directiva, a diferentes lugares hicimos el pedido. Era una necesidad urgente, sobre todo para destinar también a la renovación del mobiliario de primer grado, porque en las salas de primer grado teníamos mesas redondas y sillas muy bajitas. Bueno, entonces este material nuevo, este mobiliario, va a ser destinado a las aulas de primer grado. ¡Gracias!